Sale con la pelota argentina con Acuña, Acuña gira y toca trasera Otamendi, perdón, que va dejando la pelota para Depol, Depol la tira larga, pica Di María, habilitado mano mano con el arquero, tiro, gol, 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 argentino Di María, gran pase de Depol, desde atrás de la mitad de la cancha, el error de Renan Lodi, en el intento de despejar, Di María quedó cara a cara con el arquero, la pelota picando, y cuando salió a cerrarlo Ederson, Di María tocó por arriba del arquero, para marcar la apertura en el partido, gana Argentina, no llegaba Argentina, pero, 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 apareció Di María, y gana la Argentina 1 a 0, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés, Ah, un Brasil totalmente adelantado, jugando todo en campo de, de, el equipo argentino, y una mala cobertura del lateral, que permite que la pelota le llegue a Di María, que la verdad que es una carrera, y una dimensión preciosa, ¿no? porque casi que en el aire, le pega por encima del arquero, para poner en ventaja a Argentina, y ahora sí, eh, lo que viene por delante, no te puedo ni creer, el partido que vamos a disfrutar. Exquisito, Angelito, el control, después la definición, lo grita con todo, Di María, se abraza con Messi, se abraza con todos, y lo más lindo, el festejo de los hinchas argentinos en las tribunas. Va a levantar la pelota, mejor dicho, la va a jugar a Argentina, sobre la mitad de la cancha, tomándose todo el tiempo del mundo, todavía no se hace el tiro libre, un poquito más atrás, le pide a Richarlison el árbitro, el toque cortito para Messi, la juega mal, la va sacando Brasil, será la última, no hay última, lo termina Osto Hitch, y Argentina, es campeón de la Copa América en Brasil, frente a Brasil, de la mano de Messi, la tercera final de la Copa América, que jugaba el 10 argentino, lo ha ganado, nada más y nada menos, que frente a Brasil, en Brasil, los jugadores forman una montaña, saltan alrededor de Messi, que quedó allí, arrodillado, agradeciendo, ha ganado Argentina, es campeón de la Copa América, frente a Brasil, en Maracaná, Argentina 1, gol de Di María, Brasil 0, ha ganado Argentina, la Copa América, suma 15, igual que Uruguay, y Brasil, por primera vez, pierde la Copa América en su casa, Argentina 1, Brasil 0, tristeza, Now's Time, fin. Fue el relato de Álvaro González Márquez, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Más que un chorizo, más que un extra, chorizo extra, Katy Bailey, más que todo, medalla de oro en Alemania 2020, Katy Bailey, 63 años haciendo más, juega con todo el equipo en cancha, cuida tu sonrisa en clínicas, punto ontológico, punto ontológico, recomendado, de boca en boca. Y con el llanto de Neymar, la alegría de Messi, compañía, 28 años después, Argentina se queda con la Copa América, la número 15, iguala a Uruguay, en Copas Américas, el partido lo ganó con gol de Ángel Di María, los 22 minutos del primer tiempo, festeja Argentina. Hay técnico que es un pinturita, como tu auto, con el servicio de Zucchino Motors, mecánica, chapa y pintura que nunca te deja pie, venía Zucchino, tu taller amigo, ya sabés, si este fin de semana tenés asado, pasa por un mercado de carnes del parque, salta el tráneo Gonzalo Ramírez o pedilo, al 098-74-56-97, lo que erró ese jugador es que recién entró, está frío, si hace frío, hace fe, el antigripal que reanima, descongestiona, elimina el dolor y baja la fiebre, si hace frío, hace fe. El comentario del profe Piñeirúa es una presentación de Banco Itaú, hecho para ti. Y bueno, a veces las lógicas en el fútbol muchas veces pasa que en este tipo de circunstancias, como lo hablábamos antes de empezar el partido con Gonzalo, en donde no es un largo aliento, sino que es un partido puntual, un momento concreto, que esas lógicas no se dan y no se dio. Y todo lo que pensábamos, que Brasil era el equipo más ordenado, que tenía mejor rendimiento, el que venía con una estadística extraordinaria, histórica y actual, desde que agarró Titel, la conducción técnica, que llegaba a muy buenas condiciones, se cae toda por dos elementos. El primero es una planificación que hizo Argentina muy inteligente, acompañado de una aplicación de los jugadores y de un esfuerzo físico, de concentración y futbolístico, para que todo lo bueno que podía hacer Brasil, no lo pudiera hacer. Lo desacomodó, lo molestó, lo enojó, no lo dejó jugar y le robó el protagonismo. Y lo segundo es que en el fútbol de hoy, que es tan parejo, un error y un gol lo cambian todo. Y en este partido se dio eso. Hay un error del lateral izquierdo, de Renan Lodi, que no puede controlar una pelota larga que mete Depol, y que le queda en los pies a Di María, que con toda su habilidad, talento y fineza, termina convirtiendo el gol que le iba a dar el resultado de campeón a la Argentina. Y el resto del partido, a partir de ese momento, fue la consolidación de eso. La consolidación de lo que había propuesto Argentina como gran objetivo de limitar a Brasil y no dejarlo jugar, golpear lo demás. Fue excesiva la forma en que Argentina golpeó, sobre todo a Neymar. En los últimos minutos fue exagerada. Es más, yo creo que en el uso de las tarjetas, Ostohich cometió algunos errores. La fuerza, la patada, el golpe que le da Otamendi a Neymar sobre los mil... Cuando le sacan tarjeta amarilla, que en ese momento creo que iban 80 minutos, era perfectamente, por acumulación hasta de patadas que le habían dado a Neymar, era perfectamente de expulsión. Pero más allá de eso, lo que había era una decisión de Argentina de cómo jugar el partido y aprovechando esas circunstancias que se dio con la fineza de la definición y el error de Hernán Lodi, Argentina hizo el gol y después simplemente lo sostuvo. ¿Sufrió los últimos minutos? Sí, sufrió los últimos minutos. El desorden, el cansancio, esa concentración que le había permitido controlar el partido se empezó a apagar, empezó a sufrir el agotamiento, más allá de los cambios, de que hizo algunas cosas muy bien, al cambiar, al poner a Taliafico en el equipo para cerrar al lado izquierdo por donde en el arranque del segundo tiempo le habían llegado tres veces y Richard Lisson tuvo un par de situaciones de gol, el equipo se empezó a agotar. Y entonces Brasil puso todo lo que podía para irse al ataque, llegó en esos cinco, seis, siete minutos finales con mucho peligro, generó la sensación de que podía encontrar el gol, pero finalmente Argentina pudo sostenerse. No pudo ganar por más, tuvo una jugada increíble de Messi, mano a mano con el arquero Ederson que se resbala y no puede terminar una jugada en la cual intentaba iludir al arquero para poner el gol, pero de cualquier manera aguantó al final y se llevó la victoria. La victoria en un partido como esto conseguido, con disciplina, con esfuerzo, con concentración, con una gran planificación del partido y aprovechando la oportunidad que tuvo Di María para hacer un gol, que en este tipo de partidos y en este tipo de circunstancias puede ser una diferencia enorme. Un partido ríspido, de caras enojadas, de muchos golpes, de muchas tarjetas, Argentina rompió todas las estadísticas de que Brasil nunca perdía en la Copa América, de que no le ganaba, no sé, hace 20 años, que no le podía ganar finales, que no le podía ganar esto, aquello y lo otro. Las rompió todas, las arrasó todas y se quedó con la Copa América. El comentario del profe Piñeirúa fue una presentación de Banco Itaú, hecho para ti.